Este es el audio espectaculo Al nivel de las mejores DiscoTex del mundo Vamos a liso, totalmente preparado Devastador Devastador Este es el momento en el que conocerá su reino Bienvenido a la fortaleza del Devastador Diablo de Toluca La grandeza ya tiene nombre Timbal 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 La fortaleza tiene nombre El poderoso Más vivo que nunca Sonido Timbal Sonido Timbal El Devastador Diablo de Toluca Hoy por hoy, el número uno de Toluca Pese a quien le pese Hermanos Flores presentan al Devastador Sonido Timbal Más de 16 años ininterrumpidos Y sigue su camino hacia la grandeza La inmortalidad Hermanos Flores Y sus más de 2500 toneladas Listas para hacerte bailar Y para llenar de sabor tu vida El momento ha llegado Bienvenido al reino del Diablo de Toluca Desde este momento Ya formas parte de la Diablomanía El Poderoso Diablo de Toluca Diablo de Toluca Diablo de Toluca Ok Y levanta la mano toda la banda De Toluca Arriba las manos Toda la Diablomanía Que vino a echar desmadre A todos los solteros A todos los casados Que se escaparon de escasa Arriba las manos señores Hoy en esta ocasión Venieron a ver al Diablo de Toluca Y levanta la mano toda la banda Todas las niñas vírgenes Que nos acompañan Los niños vírgenes Arriba las manos El Chiflito Jóvenes Seguimos a continuar con la gente Que nos acompaña Hoy queremos llegar A la estabilidad musical Por parte del Diablo de Toluca Hoy en esta ocasión Queremos saludar Muy especialmente Para todas las cámaras Hoy nos acompañan Los youtubers más famosos De México Y del Parándola Solidera Claro que sí Queremos saludar Hoy nos acompaña Mi buen amigo Creo que sí El famoso Richard TV El más cotizado Creo que sí Nos acompaña Queremos saludar Creo que sí Queremos saludar La fleximaría Las actas de presencia Por supuesto La banda que ya está presente Y ya está filmando Por supuesto En esta gran ocasión Ese magno evento Queremos saludar Queremos saludar A mi compadre El famoso Piñe de Toluca Para la banda que viene El 17 El 17 nos acompaña Para la gente de Retretitas de Santa María A Tarasquilla A Tarasquilla A Tarasquilla Y nos saludar Queremos saludar Para la banda Májese magesosa Para el famoso Kennedy Hoy para los sonidos La Roca Y El famoso Kennedy ¿Y quién? La vaca Májese Májese magesosa Májese magesosa Májese magesosa Májese magesosa El tema se llama Se titula La cumbia Del Caribe Para bailar sabroso Para los bandasmas Del amor Quieres nos acompañan Baila la cumbia Del Caribe Saludos los amores Cumbia Allá Dice Balona que rifa Todos los desechativos Del sabor Para que huelen Conmigo Vayaquil Yaquil Martínez Algo Yes Yes Cumbia Venga ese sabor Para mí no sombra El agente de Santa María No te invitas Yaquil Martínez Ya nos acompaña Para el sonrín Dicho Enrique Quedra Ángel Para Diego En Chepi Cumbia Por los delitos del sabor Y que necesito el sabor Escuchen los locos No me besen Cegados Para Iván Donel Migo Padre Migo Padre Osvaldo Hoy y siempre El Diablo de Toluca Migo Padre Osvaldo Migo Padre Osvaldo Para El Pise Para El Pise Nene Y antes se acompaña El Pise El Nene Cumbia Máquilas Sonidera Del Monte Máquilas Sonidera Venga Los Amores Cumbia Esa noche baila el saloso Para El Balón Hoy se escapó Sos de casa Para El Balón Que se escapó De casilla Jutiza Rapa Esa noche Juan Matla Hoy y de la silla Y galón Para Mis Porros De Tras Sala Hoy nos acompañan Todos Mis Porros De Tras Sala Cumbia Esa noche los Trabajandones Cegados Después de mucho tiempo Cumbia Todos los cíticos Del barrio Y la gente De La Gresma Y la LPP Para El Cachito Para El B Solis Por Oco Por El Omix Todos los chinos Power Carnalitos Localitos Plus Para El Cachito Para El Cachito Para El Cachito Cumbia 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 Venga los amores Amores Cumbia Venga ese sabor Esa noche para el sentido Anaconda Música Pagasivos Moles ¿Quién nos acompañan? Estrellas Solotepe Oye de Tarasillo Para la banda de Cerenanga siempre timbal ¡Ufía! Esta noche expresión para Llemañera Para Cruzito El más grande Para Niños Calibre ¿Quién nos acompañan? Niños Calibre ¡Ufía! ¡Aquí es amor! Hoy nos acompañan malditos Y la banda de las 6.19 Hoy queremos saludarlos por supuesto ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí es amor! ¡Aquí es eso ya que nos acompañan malditos! ¡Aquí es un mensaje a la hannik llaman! ¡Aquí es un mensaje a la de las 6.19 y suena a la amélica! ¡Áquí es un mensaje a la dogs monsieur! Gracias por ver el video.